No pasa nada yo tengo yo tengo Yo tengo granada para pelotonarnos así que no os preocupéis no pasa nada tío Abajo, abajo, vámonos abajo Y yo, 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 yo Tiro a granada, aquí está No está mal para empezar O más, quédate al lado, quédate al lado mía y dime cuándo tiene una granada Tiro granada Uy, che, que me he quedado sin balas, tío Yo me he quedado sin balas, tío Yo me he quedado sin balas también, eh Tiro granada, tío, 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 tío ¡Yo a cuchillo! ¡Estamos agotando a cuchillo, mamá! ¡A cuchillo! ¡Ostia, cúrate, cúrate, mamá! ¡Ostia, el gordo a cuchillo! ¡Mate, que no puedo! ¡Muerto, muerto a cuchillo! ¡Hemos matado a todo el mundo a cuchillo! ¡No me lo puedo creer, hijo! ¡Hijo! ¡Hemos aguantado los dos a cuchillo, hijo! ¡Con los cuchillos no me los dos solos, hijo! ¡Esto ha sido muy épico, eh!